Unidos por los que salen desde temprano Por nuestra gente de todos lados Por los de nuestra comunidad Vamos a celebrar La música con nosotros está Alimentando nuestros sueños va Vamos a celebrar Que unidos por la familia todos vamos a cantar Vamos a celebrar Por la doña y su sazón, que de ejemplo de sabor Por los que se ponen a inventar, que para adelante quieren mirar Vamos a celebrar Por los que se juntan en la esquina Hoy yo cumplo el 35 Por los que juegan en las menores y por las grandes ligas Vamos a celebrar Por los que se cuidan de cuerpo y de corazón Vamos a celebrar Vamos a celebrar Por las generaciones unidas por un futuro mejor Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que unidos por la familia todos vamos a cantar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Aquí todos somos familia y una familia unida puede más Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Grupo S&D 85 años unidos por tu familia